Este martes 7 de noviembre comienzan las obras de repavimentación de la avenida Carlos V, siendo ésta la calle más importante y con más tráfico del municipio. El Ayuntamiento de Ingenio ha considerado hacer los trabajos de noche para minimizar las molestias y provocar el menor perjuicio posible. Con el desarrollo de las obras en horario nocturno se conseguirá una menor afección al tráfico y al transporte público. La actividad comercial no se verá perjudicada y el tiempo de ejecución de la obra se reducirá a la mitad. Se estima que la duración sea de siete noches en horario de 10 de la noche a seis y media de la mañana. El cierre será por tramos empezando por el tramo de Carlos V V. Seguidamente se continuará desde la calle Alemania hasta el Glorieta de la Zafra en sentido sur-norte. El alcalde de la Villa de Ingenio José López junto a personal técnico visitaba la zona en la mañana de este martes para hacer un último balance antes de que empiece las obras con el fin de intentar que todo transcurra de la mejor forma posible. Hoy hemos estado recorriendo una vez nuevamente la calle para valorar los más mínimos detalles para intentar que esta obra se consiga el mejor de los propósitos o el mayor de los propósitos que es al final ofrecer a los futuros clientes de la zona comercial abierta de Carlos V pues la ventaja de sobre todo poder aparcar. A nosotros la fortaleza de nuestra actividad comercial en Carlos V precisamente es la proximidad del cliente a los establecimientos. En este sentido hay que resaltar que estas actuaciones no sólo mejorarán las condiciones actuales de la vía sino que además aumentará el número de plazas de aparcamiento ya que junto a la obra desde hace unos 10 días se están ejecutando ya trabajos de eliminación de trozos de acera, orejones, salientes que son innecesarios para aprovechar el espacio. Y es que según añadió el alcalde hay que optimizar el espacio al máximo motivo por el cual ha ido personalmente a ver milímetro a milímetro de dónde sacar una plaza más. Asimismo debido a este cierre nocturno de la avenida Carlos V la empresa global ha informado de los cambios de itinerario que realizarán las líneas de guaguas que transcurren por la misma a partir del 7 de noviembre los cuales se pueden consultar en la página de facebook Villa de Ingenio. Desde el Ayuntamiento de Ingenio se pide disculpas por las molestias que estas obras ocasionarán esperando que sepan entender la importancia de las mismas.